Así que esto es París, ¿ah? Esta ciudad es muy encantadora y tiene mucho estilo. Sin duda, señorita Kuromi. ¡Vamos por ese camino! ¿Dónde crees que pueda estar mi hermano? ¿Qué sucede, señorita Kuromi? Creo que alguien nos está siguiendo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue todo eso? ¿A qué le estarían buscando? A no ser... que me confundieran con una modelo. No creo que sea posible. No hay forma de que te confundan con otra persona. ¿Quién sería tan parecida a mí para que me confundieran? A no ser... ¿Podría ser...? ¡Están buscando una cafetera! Tampoco es eso. Esos tres tenían un cartel de Se Busca de tu hermana. ¿Qué? ¿Ellos también están buscando a mi hermana? Es lo que te acabo de decir. ¡Finalmente te encontré! ¿Podría ser...? ¡Gureko! ¡Hola, Kuromi! ¿Qué tal? Ha pasado mucho tiempo, ¿no lo crees? ¿Pero qué rasos está sucediendo? ¡No me esperabas que desenlace!